Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Let's Play Minecraft en español. Este es el capítulo... este es el capítulo... el 23, a lo mejor, no lo sé. En fin, es uno de los capítulos de esta serie y aquí creo que he bloqueado unas arañas, no me acuerdo ya. A ver... ¿Cómo he llegado aquí? Empezamos bien. Empezamos con un Riven perdido en las profundidades. Creo que lo que haré es simplemente... Ay, ay, ay. ¿Era yo, no? Vale. Lo que haré es simplemente subir hacia la superficie. Y oigo arañas, espero que no estén justo encima de mí. Y es que lo están. Vaya, vaya. Bien. Cosas que comentan hoy. Me habéis hecho una pregunta, pero no la apunté. Un momento, voy a abrir el YouTube a ver en qué vídeo estaba. Vídeos... Carga. Este vídeo, supongo. Sí, es el 23. Y me suena el móvil. Anda, tengo un montón de preguntas. Tengo una pregunta para tu siguiente vídeo. Del usuario dos pulgas en un perro. ¿Todas las aldeas NPC son iguales? Es que me encontré una aldea de bioma desértico que es exactamente igual a la tuya. Bueno, dos pulgas. Gracias por comentar y ver mis vídeos antes que nada. Te vi también en el forro. Y... Te agradezco... ¡Ah! No. No, 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 no. Vete, 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 vete. Muere, muere. Gracias. Te agradezco que comentes ahí también. Bien, en cuanto a tu pregunta, no. No todas las aldeas son iguales. De hecho, son generadas aleatoriamente igual que el resto del mundo. La gente se pregunta cómo que el mundo se genera aleatoriamente. Si tenemos aquí... Bueno, no se ve el cursor. A la izquierda se ve la seed, la semilla del mundo. Y si alguien ingresa la misma que tengo yo aquí, en teoría se le generaría el mismo mundo que estoy jugando yo. Es decir, vería todo lo mismo que yo si hace lo mismo que yo. Me he liado. En fin. ¿Cómo que es aleatorio si pasa eso? Creo que está debajo del océano, ¿sí? No lo sé. Pero me da que sí. Con mi suerte anterior, seguramente. Tengo que tener esta mano por si acaso. Lo siento que me dejé de contestar. Es por si me sale una fuente de agua y de repente estoy concentrado. Dos, seis. No, tres, seis. Uy, 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 uy. Vale, creo que no era el océano. No. Lo que decía. Que la gente se pregunta cómo es que es aleatorio si están esas semillas y eso. Bueno, la respuesta es simple. La aleatoriedad del motor gráfico del Minecraft se basa en que el mundo, lo que veis, o sea, ahora no veis nada, pero si saliera y hubiera... ¡No! Oh, no. Mis antorchas salan. Sí, estaba debajo de un océano. ¿Sabéis qué? Me la suda. Voy a subir igual. Sí puedo. No. Sí. Es decir, no, pero... Sí. Bueno. Y es... Está anocheciendo. Genial. Será un día divertido. Me suena el 20 y luego lo contesto. Será una noche muy divertida porque no sé dónde he salido, no sé dónde está mi aldea y está anocheciendo y aparecen un montón de bichos raros y me van a matar. Y lo que decía es que todo lo que estáis viendo ahora mismo no lo hizo ninguna persona. Es generado por... Ah, ya sé dónde estoy, creo. O no. Desierto, aldea... Veo una... No, es lava. Bueno, lo que decía. Joder, me distraigo mucho y lo siento por palabrotas. Eso. Que todo lo que vemos aquí no lo ha generado una persona. No lo ha ido haciendo bloque por bloque. Lo genera el mismo ordenador y aunque pueda generarlo dos veces hay literalmente millones de semillas. Así que técnicamente es delatorio, sí. Creo que no hay ningún problema con eso. No. Maldita sea, ¿por qué? Me estoy dañando tanto hoy. Y me vuelve a sonar el 20. En fin. Ahí está eso. Espero haber contestado tu pregunta. O... Espero, no lo dice. El caso es que las aldeas siguen el mismo patrón que... Jaja, ahí está mi aldea. ¿Lo veis? Sabía que estaba por ahí. El mismo patrón que... Que el resto del mundo. Es decir... Sí, aquí salte en un capítulo, si mal no recuerdo. Es decir... Si... Sí, no. Las aldeas no son creadas tampoco por una persona, sino que... Siguen un... Un modelo preestablecido, que no es exactamente igual siempre. Hola, zombie. No creo que voy a morir. Ah, no he muerto. No es igual siempre el patrón, pero... Sí que se asemeja. Por ejemplo, las casas suelen tener cuatro paredes y esas cosas. No sé exactamente cómo funciona, pero... Es aleatorio. Con eso os debería bastar. Y hay un montón de bichos en mi casa que tendré que eliminar de alguna manera. Lo siento si se escuchó algo raro. He... He tocado mi micrófono. ¡Ah, creeper! ¡Corre! Double tap. Run to the hills. No voy a cantar. Y he llegado a mi casita. Moriros de envidia. Yo estoy tranquilo. Aquí voy a... Moriros. Moriros. Suckers. ¡Uh! 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 ¿Cuántos creepers hay afuera? Esto será un día peligroso. Bien. A ver. Mientras se mueren los bichos, otra pregunta. Me gustaría preguntarte una cosa. El Minecraft es una bit no oficial. Y me pasa una cosa. El Minecraft va bien unos minutos. Después empieza a laguearse, o como se diga. Y pasados dos minutos, más se para completamente. Al actualizarla a 1.8 es más lento aún. Sería problema de la tarjeta gráfica. Siento la parrafata. Parezco un Oigan. Gracias. Eso lo envía. TESGWIT o TESGID 1. Puede ser por la gráfica. El Java es un sistema muy inestable. Sí, lo pronunció Java. Joderos. Haters gonna hate. Es un sistema muy inestable y muchísimos ordenadores son poco compatibles con él. Por ejemplo, el mío tenía un montón de problemas. Pero lo que ocurrió es que al comprarme el oficial se me corrigieron todos. Por una grata sorpresa. Yo pensaba que no se me corregirían, pero sí. Ahora me voy a la perfección. A veces se la guía y eso, pero son errores comunes. Así que, si no lo sabes seguro, pásame tu información. La información de tu PC. Cállate, Twenty. Es decir... Ah, mi mina. Y creo que se acaba de caer algo. Me dio un susto. Espero que no tenga ningún creeper en mi casa. Sí, pásame más información sobre tu salto. Sobre tu salto, no. Sobre tu ordenador y te comentaré si puede ser la gráfica o el procesador o la RAM o lo que sea. No sé qué estoy haciendo. Voy a explorar un poco más, supongo. Me gustaría crear otro mapa. ¿Puedo? Sí, supongo que puedo. Tendré más tonterías en mi casa. Es que me encantan esas montañas. A ver. Sí. Luego el usuario T-L-P-W-L-L-L-E. Me dijo que le llamara Lepato. Así... No me confundo. Y era su pregunta la de... Una pregunta que no me acuerdo cuál era. Lo siento. Tengo una memoria de... Memoria de Fez. Fez con F, no de Pez. ¿No hay referencia, Doctor Who? En fin. Voy a tirar mi hierro. Por alguna razón. Y voy a hacerme una brújula. ¿Por qué me hago una brújula? Si mal la recordáis, las brújulas sirven para hacer mapas. No, con hierro no haces mapas con brújulas. Ahí tengo una brújula. Blanc, 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 blanc. A ver el mapa. Este es el viejo. Me pondré el nuevo aquí. Y el viejo en el cofre. ¿Qué acabo de hacer? Espera. Mapa, mapa, mapa. Este es el viejo. A ver, quítate de mi barra. Y este es el nuevo, ¿verdad? ¿Qué demonios está pasando? Ah, vale. Menos mal. Lo siento, estoy un poco constipado, creo. Vale, mapa 1. El mapa 2 lo dejo aquí. Digo, el mapa 0. Las cañas también. El huid también. Esto también. Aunque podría hacerme un... Sí, me voy a hacer un arco. La comida me la quedo. Las semillas las dejo. La cosa esta también. El cacao también. La pumpkin me la llevo. Oro. Tengo que fundir todo eso. A ver, mi hierro. Mi papel. Hola gente, ¿qué tal? A ver, voy a fundir mi oro. Voy a fundir mi hierro. Que tengo... ¿Dónde está mi hierro? Dios, tengo muchísimo hierro. Voy a fundirlo una parte aquí. Y otra parte aquí. Con esta parte también. Y no se me callan en el 20. Bien, más cosas que organizar. Sí, es muy emocionante que estoy aquí organizándolo todo. Supongo que estaréis gritando la pantalla o ya os habréis oído o algo. Porque no es de lo más divertido que podéis encontrar en el Let's Play de Minecraft. Pero bueno, es lo que hay. Sí. No quiero dirt. Y sí que quiero un par de palos. Voy a hacerme un arco. No me acuerdo cómo se hacía, pero creo, y solo creo, que no se hacía con barro. Voy a hacerme cuatro palos de momento. Y a ver si era así. No, espera, así. Sí, aún me acuerdo. Soy un genio. No lo soy. Bueno, sí un poco. Y tengo una flecha. Bien, más cosas que quería comentar. Lo siento por respirar en el micrófono y por eso he ido el 20 en el fondo. No tengo más cosas para hacer flechas. Bien. Más gold. Me lo voy a dejar aquí. No quiero gold. Sí, eso. Sobre el especial de 100 suscriptores. 100 suscriptores. 100 suscriptores. Será este domingo, probablemente. No tengo ningún inconveniente con eso de momento. Lo estoy grabando el 23. Este capítulo lo grabo por la noche. El 6 de octubre. Ah, ya estamos en octubre. O sea, la noche del jueves. Mañana tengo un día laboral. Más o menos. Om nom 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 nom. Y om nom 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 nom. Es decir, mañana voy a ir a la universidad. Supongo que... Bueno, sí que podría grabar algo mañana. A lo mejor del Battlefield 3. Que ya sé que fue un desastre el vídeo. Lo curioso es que la ronda después de eso sí que me salió bien. Un 14-1 me salió y... Sin embargo no lo grabé. Bueno, eso. En cuanto al especial, será el domingo, como ya dije. Se me van las ideas, lo siento. Por la noche grabo bastante mal. Es un Riven con armadura de hierro corriendo por ahí con un mapa. Eso. Será el domingo, por enésima vez. Sobre las 5 de la tarde o las 6, no sé. De GMT más 1, hora de Península Española. O si os apetece Londres. Creo que tiene la misma hora. En fin, es ahora. Y ya está. Será ese día. Abrir el servidor. Me han comentado que había un montón de lag el otro día. Pero bueno. Yo lo abro. La gente que quiera meterse se mete. Los que no también. Yo por supuesto estaré por ahí. Grabaré un capítulo con todos vosotros lagueados. Yo hablando y haciendo tonterías de fondo. Lo que me gustaría saber es si queréis que abra el mundo. De mi Let's Play original. Es decir, del CCA Minecraft. O querríais que abriera un matiz. Si abro el mundo de CCA Minecraft. No guardaré ningún cambio que hagamos. O sea, podemos destruir cosas. Construir cosas. Pero no se guardarán. Se quedarán en... En el Oblivion. No se me ha ido ya. Serán en el infierno. Vamos a los cuatro demonios. Sin embargo, si creo un nuevo mundo en la 1.8. Que puedo hacerlo. Si que se guardarán los cambios. O sea, que podríais hacer... Poner vuestro granito de arena. O vuestro cubito de cobblestone al servidor del CCA. Donde... Demonios. Ah, he tirado mi pico de madera. Donde... Eso. Donde podríamos jugar en un futuro todos. Así que dejádmelo en los comentarios. Si queréis que haga un tipo de servidor u otro. A mí me da igual. Me divertiré en ambos. Y además, vosotros podréis salir. En el vídeo. Lo que no sé es si los que tengáis el Minecraft comprado. Que de hecho, me han comentado muchos usuarios. Los que lo han comprado después de ver mis vídeos. Se agradece mucho. Porque siempre es bueno que la gente apoye Mojang. Son un... Equipo fantástico. Acabo de... Destruir una balsa natural. Es curioso. Es bueno apoyarles. Porque se merecen todo el apoyo que... Podamos darles. Son unos... Chicos buenos. Y hacen un buen trabajo. En fin. Ahí está eso. No sé si los que tengan el Minecraft oficial. Como yo ahora. Ahora, por ejemplo. Tendremos nuestra skin visibles. No sé si me veréis igual que yo a mí. Es decir, con mi traje negro. Y mis guafas bonitas. O si me veréis... ¿Me veréis? ¡Me veréis! O si me veréis como... Y dije a mí otra vez. Ah, maldita constipado. O si me veréis como... La skin por defecto del Minecraft. O sea, con la camiseta azul y esas tonterías. Bien. Y creo que eso es todo que quería decir hoy. Y de hecho... No sé cuánto tiempo llevamos. Sobre los 10-15 minutos. Supongo. No cronómetro estos vídeos. Creo que voy a cortar aquí. Lo siento por no ofrecer nada nuevo hoy. Y por mi voz rara. Porque creo que me estoy constipando. Como ya dije. Este vídeo lo quería subir más que nada para informaros del especial y eso. Y para que veáis que aún estoy vivo y que no solo juego el Battlefield y esas cosas. En fin, ahí ya está. Eso el domingo será el especial. Con suerte. Aquí lo dejaré anocheciendo. No, no quiero dejarlo. Bueno, sí. Da igual. El próximo día seguiré ampliando mis conocimientos de este gigante desierto y bosque minecraftiano. Mientras tanto voy en dirección a mi casa. Y como siempre, comentad este vídeo. Favorecedlo. Ponedle un voto positivo. Comentad sobre mi canal a vuestros amigos. Suscribiros. Y adivinad qué. ¡Oh, cómo os plazca! ¡Oh, cómo os plazca!